Geniali me comentó si podría analizar su rebranding en un vídeo patrocinado y le dije que sí, claro, pero con una condición, total libertad para dar mi opinión. Muy buenas crackens y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marco Creativo. Hoy inauguramos sección. Hoy analizaremos un rebranding bajo demanda y a esta sección le vamos a llamar Analizo tu logo sin compasión. Así que si tienes una marca y quieres darla a conocer mientras le hago un análisis y un vídeo dedicado, esta es tu sección. Empezamos por saber qué es Geniali. Geniali es una herramienta web para crear experiencias de comunicación interactivas. Es una herramienta gratuita que permite dar vida a vuestros contenidos, ya sean presentaciones, landing pages o páginas de aterrizaje, cursos y diapositivas interactivas, dosieres corporativos, juegos o gamificación de los contenidos, personal branding, infografías con gráficas interactivas y un montón de cosas más. Todo ello a través de un montón de plantillas que podemos utilizar para generar nuestro contenido. Incluso podemos animar nuestro logotipo sin ser un experto animador. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque es de las herramientas más rápidas y fáciles que he visto para generar contenidos interactivos y además con resultados espectaculares. Y por eso no me extraña que su comunidad esté creciendo tanto. Ahora sí, me pongo en modo diseñador freaky y vamos a revisar su rebranding. Destacamos que ha sido una evolución del logo, no un cambio radical, aunque sí se han mejorado determinados aspectos de la imagen gráfica. A nivel conceptual tenemos varios elementos. Uno de ellos conectado con la propuesta de valor de Geniali, que es la generación de contenido visual. De ahí que uno de esos conceptos sea un ojo. Ojo como conexión a contenido visual. Y por otro lado tendríamos la G o inicial en mayúscula que conecta con el nombre. Además tenemos un degradado que según Geniali transmite versatilidad y la parte más creativa de la creación de contenidos. Además también nos facilita asignar un color diferente a cada una de las submarcas o secciones que Geniali gestiona, pero eso lo veremos más adelante. En la parte tipográfica pasamos de una tipografía sin serifa geométrica a una rounded. Con este nuevo estilo tipográfico pretenden comunicar el último de los conceptos que sería amabilidad y cercanía. Además de otorgar a todo el logotipo un carácter más desenfadado. Mi opinión es que es una buena actualización. Está más sintetizado en cuanto al símbolo. Huimos de los efectos de transparencia o superposición, mejoramos el degradado y cambiamos a una tipografía rounded más cercana y amable. A nivel conceptual ahora comentaré un par de cosas, pero a nivel tipográfico creo que hubiera quedado mejor una tipografía totalmente rounded para que la conexión entre la estructura del símbolo y la estructura de la palabra hubiera sido total. Vamos a ver ahora qué universo gráfico tenía el antiguo Geniali y qué universo gráfico tiene el nuevo Geniali. Aquí estamos comparando ambos universos gráficos. Realmente sí se ve una evolución hacia un universo más moderno y adulto. Con respecto al uso del color, vemos que el nuevo universo ha mejorado en cuanto a su uso. Más colores sólidos sin abusar de los degradados y menos variedad, lo que permite tener un universo más homogéneo. Tres colores de intensidad media y dos colores para generar alto contraste. Las cabeceras también son más modernas, aunque no me encaja del todo el uso de esa textura de pintura. Ellos me han comentado que el uso de este tipo de texturas líquidas fotorrealistas es para otorgar mayor interés y profundidad a la composición y que no sean simples vectores. Puedo entender que quizás con la anterior marca acabaran un poco saturados con el tema de los degradados de color. Pero desde mi punto de vista, tener que recurrir a texturas fotográficas de terceros para nuestro universo de marca, no lo veo del todo funcional. Además, si nos fijamos, deben recurrir al recurso de añadir pastillas o cajas debajo del texto para que éste se lea bien, lo cual ya nos está limitando un poco en ese aspecto puramente funcional. Y es verdad que es más moderno y menos infantil que el anterior, pero también puede pasar que al final el uso de este tipo de texturas acabe cansando. En cuanto a las ilustraciones, no tengo nada que añadir, porque la verdad es que las actuales son mucho más adultas y tienen un estilo muy atractivo. En este aspecto me parece todo un acierto. Con respecto a la tipografía para titulares y textos, veo una mejor conexión en el universo anterior que en el nuevo universo. Y aunque en el universo anterior la tipografía no era la misma del logo, sí encuentro una conexión estructural y de geometría a nivel tipográfico. Sin embargo, en el nuevo universo me falta que ese carácter cercano, amable y desenfadado de la tipografía del logo no haya trascendido a la tipografía de los contenidos. Por lo tanto, en este nuevo universo sí me genera una pequeña desconexión en cuanto a la estructura tipográfica del logo y del titular. ¿Es esto malo? En absoluto. Solo que teniendo un logo totalmente rounded necesito que esa geometría se expanda a más elementos del universo gráfico. Vamos a ver ahora el tema de la iconografía del universo anterior y el nuevo universo. Lo que pasa en este apartado es curioso. Mientras el logo anterior tenía un acabado de corte recto, se utilizaba una iconografía de acabado rounded. En el nuevo universo, con un logo totalmente rounded, se genera una iconografía de acabado recto. Y desde mi punto de vista, ninguna de las dos están totalmente conectadas. Deberíamos extender la estructura de construcción del logotipo y el concepto de cercanía y desenfado a la iconografía también. De hecho, si nos fijamos en el botón de registrarse del universo anterior, era totalmente rounded, mientras que en el nuevo es casi recto, por lo que hay cosas que no me encajan del todo. Además, revisando los distintos tipos de iconos que van apareciendo a lo largo de toda la web, comprobamos que algunos son totalmente rectos y con picos, mientras que otros siguen manteniendo ese acabado rounded del universo anterior. Y si hacemos un repaso, por ejemplo, a los iconos que aparecen en el home de la web, desde mi punto de vista, he de decir que es verdad que el acabado es original y diferente a otras iconografías que he podido ver. Además, se nota que están realizados a medida, pero considero que su acabado se aleja de la estructura del logo y se convierte en algo tosco y quizás estructuralmente poco cuidado. Pero Marco, a ver, ¿todo tiene que tener la misma estructura que el logo? Pues no siempre. Pero en este caso, como la construcción del logo es tan redondeada y suavizada, sí necesito que en el resto de elementos se continúe con esa construcción. Es que es como que me lo pide el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los iconos. Si miramos el logotipo y nos fijamos en la iconografía, ¿seríamos capaces de decir que ambos elementos pertenecen al mismo universo gráfico? Desde mi punto de vista no percibo ninguna conexión. Por lo tanto, para mí, no. Ahora bien, si realizamos estas ligeras modificaciones, ¿podríamos decir que iconografía y logo pertenecen al mismo universo? Evidentemente sí, porque hay elementos estructurales que los conectan. Además, si volvemos a la diapositiva anterior y nos fijamos en la captura de los iconos, descubrimos que una caja contenedora tiene las esquinas redondeadas mientras que la otra no. Y debemos llevar más cuidado con estos pequeños detalles. Vamos a entrar de lleno ahora con el tema del símbolo. Hay un detalle que he detectado y es que el símbolo no está centrado completamente al centro del círculo que lo contiene. Podemos contemplar que las cuatro distancias son totalmente diferentes. Y esto imagino que habrá sido a propósito para ajustar el peso visual del símbolo a ojo, lo cual en este caso me parecería acertado. Vamos a hablar ahora del concepto del ojo, en el símbolo. Ya que según Genially, ese concepto, el tema del ojo, era el primer concepto, el concepto más importante a transmitir, seguido de la G mayúscula. Es decir, que lo primero que querían era que se viera el ojo y después la G. Si nos fijamos en la figura de un ojo, nos podemos dar cuenta de que la representación visual en su versión en negativo no comunica ese ojo de la misma manera que en su versión en positivo. Y esto también pasaba cuando teníamos rostros de personas o animales en nuestro logo y teníamos que pasarlo a negativo. Y lo que es la pupila nunca debía ser blanco para que nuestro cerebro entendiera mejor esa representación. Por lo tanto, para poder representar ese ojo en el símbolo como primer concepto fundamental, tendríamos que haberlo configurado en su versión en positivo. Es decir, que como premisa y para que el mensaje fuera fácil de ver, hubiera utilizado siempre el camino de la derecha, el que se representa con la forma y no con el fondo. Y esta para mí hubiera sido una premisa inalterable para empezar a construir sin perder nunca de vista el mensaje. En el caso de que el concepto más importante hubiera sido la G, me hubiera dado un poco igual, porque la G sí que es verdad que en negativo se ve sin problemas. Pero no es así. El primer concepto más importante es el ojo. Es decir, debemos buscar siempre unas directrices que apoyen las decisiones conceptuales y que nos permitan comunicar de la mejor manera posible. Por lo tanto, lo que voy a hacer es volver a construir el símbolo, porque soy así de friki y me apetece. Pues ya que voy a reconstruir la marca, lo hago todo desde cero. Y una vez que he utilizado una retícula, he ido construyendo, he utilizado el creador de formas y finalmente este sería mi símbolo. El siguiente aspecto que voy a comentar es el degradado. El degradado en este caso representa versatilidad y creatividad. Y para sintetizar la forma y aunar el mensaje podríamos hacer lo siguiente. Que el degradado pasara a formar parte del círculo que contiene el símbolo y no tener que recurrir al recurso del anillo de color. Y es verdad que el anillo es un recurso que visualmente es muy atractivo, pero en este caso para comunicar el concepto de la creatividad y la versatilidad no es necesario. Por lo tanto, voy a pasar este degradado al círculo central y así podemos mantener siempre el ojo en positivo, que era la premisa que queríamos cumplir. En cuanto a las versiones de color de la marca tendríamos tres líneas. La línea principal con el degradado completo. La línea para una sección donde utilizaríamos un degradado de color para diferenciarla. Y por último la versión a una tinta, que en mi caso, para poder mantener siempre el ojo en positivo, tengo que recurrir en esta versión al recurso del anillo para delimitar el círculo contenedor. En cuanto a la arquitectura de marca, ya colocamos el nombre Genially y en este caso utilizo la tipografía Nunito, que es Rounded y de Google Fonts. Además, esta es la tipografía que utilizaré en mi propuesta para titulares y párrafos de texto y así conectar mejor todo el universo de marca. También he aumentado un poco el tamaño del nombre para compensar ese equilibrio visual. Ojo en una cosa, porque la tipografía que utilizáis en el logo y la de la sección no coinciden. Además, parece que la tipografía de la sección está un pelín por encima de la del logo. Como veis, mi prioridad ha sido siempre mantener ese ojo en positivo. Y en cuanto a las versiones en negativo, pues igual, ambas versiones la verdad es que funcionan bastante bien. Pero en mi propuesta sigo manteniendo esa prioridad en el mensaje del ojo. Y en mi caso también siempre utilizo la misma tipografía para logo y sección. Con el tema de las texturas líquidas que utilizáis en vuestro universo tengo mis reservas. Es verdad que al colocar este tipo de fotos de líquidos de colores, pues el resultado es más atractivo. Pero sigo sin encontrar un motivo del porqué del uso de este tipo de texturas. Así que mi propuesta es la siguiente. Yo utilizaría los colores corporativos, pero utilizando tres colores más para suavizar determinadas transiciones. Y así conseguir efectos similares a las texturas líquidas, pero con degradados de color. Porque esto nos permite jugar como queramos. Ya no son los típicos degradados, sino que le otorgamos un acabado visual mucho más atractivo. De hecho, esta solución la hemos utilizado en una marca que presentaré próximamente y el resultado es muy, muy interesante. Y de hecho, con esta idea podríamos generar montones y montones de texturas. Y una vez que hemos visto cuál sería mi interpretación conceptual, el resultado del símbolo, la arquitectura de marca y la reinterpretación de las texturas, vamos a comparar el universo que tiene actualmente Genially con mi propuesta de universo. Como veis, hay ligeros cambios, pero suficientes para que este universo esté más cohesionado. Primero, la tipografía para titulares y textos utilizarían un hito por ser rounded y conectada con el logo. Las ilustraciones me parecen perfectas, por lo que yo esto no lo tocaría. Además, yo no soy ilustrador y podría hacer un auténtico desastre. Y tercero, la parte de las cabeceras con la utilización de esos degradados más modernos y atractivos, intentando imitar ese efecto líquido que tenían las texturas. Vamos a ver ahora cómo quedaría este cambio en sus redes sociales y en la página web. Así es como quedaría en Facebook y con otra textura diferente para la cabecera y utilizando la tipografía en un hito para todos los textos. En Instagram podemos ver que además se ha rediseñado los iconos de las historias destacadas, redondeando los vértices para conectarlo mejor con el símbolo. Además, he colocado una nueva textura ocupando todos los fondos de los iconos, como podemos ver aquí debajo. Lo he construido de esta manera. En cuanto a la web, voy a centrarme en esta versión responsive y luego veremos la parte de la cabecera y los favicons en su versión de escritorio. En este ejemplo, además de cambiar la parte tipográfica, también redondeamos el aspecto de los botones para conectarlo mejor tanto a la parte iconográfica ya modificada como a la parte del logo. Además, en la cabecera simplemente aumentamos un poco el tamaño del logo y cambiamos la tipografía y el icono del menú por su versión rounded. Y en vez de utilizar un color gris que no pertenece a la paleta cromática de la marca, lo que hacemos es utilizar el color azul oscuro y así lo conectamos todo mucho mejor. Sé que soy muy tiquismiquis con este tema de conectarlo todo, pero si ya tenemos unas reglas de construcción, unas tipografías y una paleta cromática, pues vamos a utilizarlo. No improvisemos, si es que ya lo tenemos todo definido. Con el tema de la cabecera y el favicon vemos varias cosas. Primero, y lo que más me ha llamado la atención es que cada cabecera de cada sección es diferente. Vemos unos logos más grandes y otros más pequeños. Distintos pesos en las tipografías de los menús, así como distintos colores para los textos. En cuanto al favicon vemos que realmente funciona bastante bien, pero es verdad que a simple vista no somos capaces de detectar las diferentes secciones mirando el favicon, ya que el cambio en el degradado de color es tan sutil que apenas podemos diferenciarlo. ¿Y cuál sería mi propuesta? Primero, definir bien las cabeceras para que todas sean exactamente iguales. Cambiar los botones y hacerlos redondeados para que conecten con el logo. La línea de separación del idioma, en vez de utilizar el gris, vamos a utilizar el color de la sección y así le damos más personalidad a la cabecera. Y por último vemos que los favicons ahora sí son diferenciables. Ahora podemos detectar mejor viendo el favicon en qué sección de la web estamos. Y no es que esto sea totalmente necesario, pero ayuda. Y por último quería comentar un detalle, y es que he visto que en alguna parte de la web se utilizan texturas esquinadas. Y he querido reinterpretar esta pantalla, pero con mi propuesta de texturas. Y creo que lo que haría es lo siguiente. Generar estas esquinas con formas redondeadas, más orgánicas y con ese efecto de fluidos que hemos conseguido gracias a los mapas de degradado que tiene Illustrator. No he colocado los elementos flotantes ni las figuras que ellos sí colocan alrededor de las texturas, pero en este caso serían muy similares, aunque con los acabados rounded. Y así es como quedaría mi propuesta con esos pequeños cambios conceptuales de recursos y tipográficos, que desde mi punto de vista podrían generar una mejor cohesión. Pero como siempre digo, esta es mi opinión y cómo yo hubiera enfocado este rediseño. No olvidéis probar Genially porque realmente es una auténtica pasada. Me encantaría escuchar vuestras opiniones y saber qué os ha parecido este nuevo formato. Si os ha gustado dadle like y compartid para que todo el mundo conozca Genially. Yo sin más espero que seáis muy felices. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chao.